Lo sabe, hay que consumir local. En más información, en este día tan especial para los pequeños del hogar, los Reyes Magos brindaron alegría a niños de escasos recursos del municipio de Macuspana. Veamos. Con la llegada de los Reyes Magos y Santa Claus Taxista, la alegría se hizo presente en los más de 600 niños del municipio de Macuspana, que además de recibir juguetes de manos de Melchor Gaspar y Baltasar, también escucharon un mensaje de paz y armonía en estos tiempos de pandemia. ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz año para todos, amigos! Y bueno, pues el sueño de Santa y los Reyes Magos llegó a Macuspana, Tabasco, acompañado de nuestros amigos los Reyes Magos, porque el proyecto es el sueño de Santa y los Reyes Magos. Aquí tenemos a Baltasar. Baltasar, Baltasar, mucho gusto. Aquí estamos para atender a los niños como se merecen, para dedicarles este día. Por acá está Melchor. Saludos a todos los niños en su día. Dios les bendiga. Aquí estamos. Y Gaspar. Buenos días y saludos a todos los niños. Aquí vamos a estar para, ahora sí que alegrarles el día un poquito. Bueno, pues ese es el motivo que llevamos a cabo cada año, una semana antes de diciembre. Hay un Santa Claus caminando por las calles de Villahermosa. El resultado de ello es que los Reyes Magos entreguen los juguetes, pero en esta ocasión se quedó Santa Claus. No se fue al Polo Norte porque quiso estar con sus amigos los Reyes Magos. Mucha gente dice, es que los Reyes Magos y Santa Claus no se llevan. Enos aquí, como estamos los tres, los cuatro, está Santa Claus y están los Reyes Magos aquí en un mismo tenor. ¿Cuál es el mismo tenor? Hacer felices, dibujar sonrisas en esos niños. El elefante, el camello y el caballo se convirtieron en una caravana de autos cargando los juguetes por la carretera rumbo a Macuspana, guiados por un Santa Claus taxista, más que emocionado por haber hecho realidad el sueño de muchos pequeños. Pero habemos muchos corazones como los que ustedes están viendo el día de hoy que han hecho posible este sueño. Eso sí lo podemos hacer, unirnos ciudadanos y llevar mejoras siempre a nuestro pueblo, a nuestro querido Tabasco, que viva y que viva siempre esa gran hermandad de nuestros hermanos que apoyan. Gracias, gracias por apoyar el sueño de Santa y los Reyes Magos. Con el rostro lleno de satisfacción por haber logrado el objetivo por octavo año consecutivo, Santa se despidió agradeciendo las donaciones privadas y de asociaciones que participaron en esta tradicional iniciativa de llevar alegría a los Reyes del Hogar. Quiero decirle a todo el público que nos ve a través de televisión de UJAD, quiero decirles que este es el resultado. Esto es ya el culmen del sueño de Santa y los Reyes Magos que por ocho años consecutivos ha dibujado sonrisas, pero no ha sido el Santa Claus taxista, no han sido los tres Reyes Magos, ha sido esa gente hermosa de Tabasco, que tiene el corazón lleno de amor y puede donar un granito de arena para ser felices a muchos niños que ellos no conocen. Pero aquí está la sonrisa de ellos. Aquí nos están recibiendo en Maclupana, Tabasco, y tú lo estás viendo en qué forma, de qué manera. Esa es la grandeza de este proyecto. Estamos unidos, un grupo de amigos que llenos de amor en nuestro modo de pensar. Tratamos de llevar alegría a los niños y eso es lo único que hacemos. Así que las gracias, las gracias es para todos los héroes. Y yo quiero que aquí los niños que están aquí aplaudan también y los amigos. El aplauso es para todos los que pusieron un granito de arena para hacer posible el sueño de Santa y los Reyes Magos. Los niños hoy reciben lo que ustedes mandaron. Esto no se quede en nada, esto llega hasta donde tiene que llegar. Con información de Gustavo Pérez, Imágenes Luis López, UJAD Noticias.